Esta es la Nota del Día. Muy bien, 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 bien. Bueno, de todo un poquito, ¿no?, lo que viene siendo cada una de estas, las propuestas, y principalmente creo que el hilo conductor es la emoción, me parece. Sí, realmente sí, porque estos son desafíos muy lindos, ¿no?, porque parten de la posibilidad que nos dan estos grupos que están muy consolidados, que ya tienen un recorrido tan enorme como lo tiene el dúo Coplanacu, de ponerse en los zapatos de los centros culturales del interior y posibilitar que estos espectáculos puedan llegar aquí, ¿no?, sin las demandas de pagar un caché fijo de los que se cobran, de los que se toman para los festivales, los grandes eventos, ¿no? Ellos son músicos populares, gente que tiene claro cuál es su rol en la cultura, de la difusión, de llegar a la gente, al pueblo, y lo materializan de esta forma, ¿no?, llegándose a un lugar del interior del interior, en un espacio pequeño, más íntimo, te diría, y facilitar todo para que podamos garantizar su presencia, ¿no? Entonces, a partir de allí, de esa posibilidad que nos dan a nosotros y en todo el interior del país, porque andan por todos lados, la posibilidad también de sumar a los artistas locales y de la región, que de eso se trata, ¿no?, que haya un grupo convocante, más consolidado, y que nuestros jóvenes talentos o los grupos que están haciendo cultura, arte, música en la región puedan también compartir esas horas antes, previas al escenario de los Copla con su música, ¿no? Así que eso está pasando y es un poco también el rol de un centro cultural, ¿no?, poder promover a nuestros artistas, darle ese espacio. Así que, bueno, esa satisfacción es enorme y es mucha emoción, como decís vos, ¿no?, poder lograrlo. Eso. Y, bueno, por estas horas, ¿están reacondicionando allí todo el espacio? Porque, en principio, está todo previsto para que sea afuera, ¿no?, entre medio del bosque y diferentes rincones que tengan también su desarrollo. Sí, sí, lo planteamos en el bosque porque es el lugarcito más adecuado para este tipo de eventos que tienen más convocatoria, que estamos todos más cómodos y está todo adecuado para que eso ocurra, ¿no? La gente viene con su reposera, los que quieren estar más cerca del escenario se traen su mantita y se despliegan ahí frente al escenario, que es un escenario, para los que no lo conocen, es muy bajito, tiene, no sé, 50 o 60 centímetros de alto, así que está, el artista está al lado, a un metro, ¿no?, a dos metros del público, ahí, como tocando en una rueda de amigos, y un poco eso es lo que propone el bosquecito de Casa César. Y es un bosque que realmente está rodeado por el arroyo del Sauce, que va acá del barrio La Cancha, que viene de allá y va hacia el puente Ojo de Agua, y es un entorno que está rodeado de naturaleza, con árboles muy añosos, muy altos, muy lindos, y está tal cual, digamos, no lo intervenimos mucho, está con las maderitas ahí que juntamos para tener leña, está bien como un bosquecito. Y ahí también disponemos las cantinas para que la gente pueda disfrutar y comer algo mientras convive del espectáculo, y también sumamos una pequeña feria de artes y variedades, que son más o menos 10, 12 expositores, hay distintos rubros, ¿no?, artes, artesanía, escultura, algunos productos agroecológicos también hemos sumado, así que es pequeña pero muy diversa, y también es acercar a esos productores a que puedan ofrecer sus productos, ¿no? Y qué más me estoy olvidando, bueno, después vamos un poquito a la programación, algo interesante, un detalle, el artista plástico, el dibujante Héctor Dexamart, va a estar dibujando en vivo un cuadro con un motivo que tiene que ver con el vínculo que une a Güemes con Belgrano, así que en esa línea va a estar pintando desde las 12, 30 más o menos, que va a arrancar a pintar, hasta el fin de la tarde, va a ser un lindo cuadro, que todos vamos a poder ver cómo se va construyendo. Claro, y esto responde también a la charla. Pero vamos a ir, si te parece, un poquito con la programación como para ir ideando a partir de qué hora es, digamos, la apertura, ¿no es cierto?, de todo el espacio y cómo se van ideando tanto las presentaciones como la charla, ¿no?, que está prevista. Perfecto. Recordemos que esto se enmarca entre dos feriados, ¿no?, uno que es este que estamos empezando mañana, que tiene que ver con uno de nuestros héroes de las luchas revolucionarias y patrióticas, como Martín Miguel de Güemes, que vamos a conmemorar su presencia el día lunes, con actos en distintos lugares, ese es un punto. Y el otro es el 20 de junio con don Manuel Belgrano, que además es el prócer de nuestro pueblo, ¿no?, que nuestro pueblo lleva su nombre. Así que dijimos, no podemos dejar afuera esto, primero porque les debemos la vida, ¿no?, a ellos, y segundo porque tenemos mucha gente que tiene mucho interés en escuchar quiénes fueron estas personas que son muy conocidas, pero también en algún momento invisibilizadas, ¿no?, así que convocamos a un periodista especializado en historia, como Mariano Sarabia, para que nos hable en dos bloquecitos distintos de Güemes y de Belgrano. Entonces la convocatoria va a ser a las 12 del mediodía, ahí abrimos el predio, abrimos la feria, y a las 12.30 Héctor de Zalmar empieza a hacer su pintura, y a las 13 horas tenemos el primer grupo que va a abrir el escenario, que es el grupo Andanzas, que son cinco o seis músicos de la zona alta de nuestra montaña, allá en la zona de Jacanto, con músicos de Santa Mónica, de Santa Rosa, de Rumpal. Van a hacer su presentación, de más o menos 30 minutos, 35 minutos, una vez que concluyen ellos, hace la primera intervención Mariano Sarabia, hablando de Güemes, luego sube el segundo grupo, que se llama La Clandestina, que son músicas de este otro lado, del Lago Los Morinos, de Vídeo Ciudad Parque, de Los Reartes, también son formaciones que tienen siete músicos, así que combinan de esa región sus sonoridades. Ellos también tocan 35 minutos, más o menos. Cuando ellos finalizan, sube un talentoso valor en ascenso, que lo estamos conociendo todos, que es el Álvaro Bazán, el hijo de Karina y Roberto, que es un jovencito que tiene 18 años, que se está proyectando, que hemos hablado con él hace un tiempo ya para que pueda estar en esta fiesta, y él va a tener su intervención con violín, solito, y entusiasmando a toda la gente. Y cuando él finalice, a las 3 de la tarde va a subir el tercer grupo, que es Los Trovadores Serranos, que es un grupo muy interesante, que son de acá de la villa y de la zona de Cumbrecita, son artistas muy consolidados, está Aparicio ahí, está el Hugo Almedo, su hermano, va a tocar Cañete, Tomás Cañete, bandoneón, reemplazando al bandoneonista del grupo, que está enfermo con un tema de resfrío, bueno, esto que está pasando en esta época, así que lo va a reemplazar Don Tomás, que hace mucho que no lo vemos en un escenario. Y una vez que ellos finalicen, hace la última intervención Mariano Sarabia, hablando de Belgrano, ya para dar paso a los coplas que van a cerrar la tarde, tocando hasta que tengan ganas y la gente tenga ganas de bailar, así que capaz que ahí ya nos agarre la tardecita, noche, prendamos las luces, y bueno, si el clima nos acompaña y no está tan frío, se quedará la gente conviándose unos mates, charlando, pasándola bien. Buenísimo. ¿Eso sería más o menos alrededor de las 16, 16.30, digamos, el que suba en el escenario el dúo? Sí, 16. Sí, 16. 16 está previsto esa hora. Muy buenísimo. Para que tengan esas dos horitas, porque ahora estamos midiendo, a las 18, 18.20 ya empieza a caer la tarde, ¿no? Sí. Pero confiamos en que a las 18, 18.15 ya estamos en el canto. Buenísimo. Y, bueno, también el tema de las anticipadas, ¿cómo viene siendo? ¿Pueden adquirirse directamente a lo largo de la jornada del sábado? Sí, sí, estamos vendiendo anticipadas durante toda esta jornada, todavía al valor de 10.000 pesos, con dos modalidades, que las puedes comprar en los puntos de venta, en UCEP o en Mercury Libros, o aquí en Casa C, o llamándonos a nuestro teléfono para, haciendo una transferencia, ya lo ponemos en el listado y después lo retiran minutos antes de entrar al predio, o también por entrada web, que es la plataforma que tenemos dispuesta para comprarla por la web, que tiene una ventaja interesante, con seis cuotas de sin interés, ¿no? Entonces, ahí eso en estos tiempos suma mucho, por eso es que abrimos ese canal de comercialización también. Entonces, cuando por ahí hay un grupito, una familia, que se les hace más pesado, bueno, tienen la posibilidad de pagarlo con esa facilidad entre tres y seis cuotas. Bárbaro. Perfecto. Bueno, ya todo listo. Entonces, como preparado y cuenta regresiva para esta gran fiesta, que de eso se trata, ¿no? Seguir celebrando la cultura y todo lo que se viene trabajando desde Casa C. ¿Algún detalle más como para tener en cuenta, Sergio? No, decir que es lo que decías al principio, ¿no? Siempre encaramos estos proyectos con mucho entusiasmo, con muchas ganas. La gente nos transmite eso. Hay muchas ganas en la gente de escuchar los coplas, básicamente, y también de conocer a los talentos de la región. Así que nosotros preparando el lugar para que pasemos una linda tarde en familia, en vísperas del Día del Padre. También decir que es un lindo regalo para los padres poder venir a pasar el día o la siesta aquí. Que quienes quieran se pueden traer el mate, por supuesto, para compartir, que siempre nos reúne en torno a él. Así que está todo dispuesto para que se vengan tipo 12, 2 y media, y que se queden hasta la tardecita disfrutando en este lugar que es tan bello. Bueno, Sergio, muchísimas gracias y nos estaremos viendo. Hasta pronto. Nos vemos, un beso. Hasta luego. Así que conversamos con Sergio Favot del Centro Cultural Casa C. Aquí en Villas Navigrano, en este mes aniversario, celebrando, por supuesto, y linda fiesta, la que va a ser mañana, sábado 15 de junio, desde horas del mediodía hacia adelante, con la presencia estelar del dúo Coplanaco. Esta fue la Nota del Día.